La preparación, el poder definir metas, si te fijas un objetivo y luchas por tratar de alcanzarlo, lo alcanzas. Sí, yo creo que algo que no puede prescindir en la política y en todos los ciudadanos y en todos los mexicanos finalmente es soñar. El soñar no cuesta, y creo que el soñar, pero también soñar con los peces en la tierra, por supuesto. El soñar con objetivos claros, con objetivos que finalmente se puedan alcanzar, creo que es algo muy rico que tenemos que tener todos los jóvenes. Y prepararte. Y prepararnos, y prepararnos, y no es un sueño ilegítimo, finalmente es válido que los jóvenes tengamos espacios en la política y es válido que los jóvenes esperemos ocupar espacios de elección popular. Sí, de hecho ayer entrevistaba mis compañeros Gabriela Isa y Liana Pineda al vocal del Registro Federal de Electores, ya iba a decir contribuyentes, no, de electores del IFE, y comentaba, bueno, sobre este crecimiento del padrón electoral de jóvenes. Hay 88 mil nuevos jóvenes que van a poder decidir a sus gobernantes a partir de la elección de julio, y eso es de vital importancia porque está creciendo la población juvenil, y yo creo que, bueno, en este caso los actores políticos se tienen que enfocar también a crear políticas, a crear estrategias, programas, etcétera, para poder impulsar a los jóvenes, ¿no? Sí, mira, la realidad es que el padrón electoral aquí en Tabasco, en la mayoría somos jóvenes, los jóvenes vamos a decidir el 2002 en Tabasco, vamos a poner gobernador, vamos a poner alcaldes, vamos a poner diputados locales, diputados federales, senadores, y vamos a tener una participación importante para el presidente de la república, porque evidentemente no solo ganando Tabasco se gana México, evidentemente, aquel partido que le apueste a no incluir a los jóvenes en este próximo proceso constitucional no va a tener nada que hacer en arena política. Lo que sí estoy convencido es que tiene que ser una fórmula entre juventud y experiencia, ya la experiencia en el caso de la izquierda, en el caso del movimiento por este portabasco, pues la ha traído Arturo Núñez Jiménez, pero es importante que hayan jóvenes que estén preparados y que tengan la capacidad de legislar por Tabasco. Sí, y bueno, y está el hecho de que también los jóvenes se vayan involucrando más en la política, en poder conocer quiénes son sus representantes o quiénes quieren ser los representantes populares para poder tener una elección, pues, buena para el día, y luego cuando se cumplan las acciones, las políticas, etcétera, bueno, pues, se ratifique a estas autoridades, o en dado caso que no estén cumpliendo, bueno, pues, entonces, reclamárselo en su oportunidad, ¿no? Sí, yo creo, y siempre he sostenido en todos lados, que aquellos jóvenes que busquen levantar la voz y aquellos jóvenes que busquen, pues, criticar la situación del país y de México, lo mínimo que tienen que hacer es participar en política. Y participar, a lo mejor no en política, pero quizás salir a votar, que creo que es el mínimo, la mínima responsabilidad que tenemos como ciudadanos es participar en los procesos electorales y de manera libre, pues, decidir por qué partido o por qué candidato votar.